Largas filas, falta de información y atención defectuosa son algunos de los reclamos por parte de las personas que acuden a las oficinas de derechos reales obligados por la necesidad de realizar algún trámite. Estamos aquí creo que con todos esperando para ser atendidos y como se puede ver faltan funcionarios para una mejor atención. Falta funcionarios que puedan dar una información a la gente porque no saben ni qué fila hacer. Y lamentablemente hasta el ambiente, le digo que está mal, ni siquiera ventiladores hay. Entonces estamos aquí de cierta manera esperando a ser atendidos y con esas falencias. En primer lugar, sí he venido a hacer un trámite a derechos reales para sacar un folio real. Como usted verá hay que hacer una fila bastante larga. Lo que yo sugiero también es que se dote de personal completo para que no haya estos problemas. Porque como decía bien la señora que me ha antecedido, es que falta asesoramiento. Indique a qué fila debe hacer para que no perdamos el tiempo. La verdad sí, avanzan ligeramente. Despachan rápido, muy bien, no me quejo de esta fila. Pero sí de otras filas avanzan lento y aparte es un poquito moroso. Pero en esta no. Por su parte, la subregistradora Janet Iraola confirmó estas deficiencias y las atribuyó sobre todo a la falta de personal. Actualmente solamente se cuenta con 15 personas para la atención, información y tramitación de documentos. Están funcionando dos ventanillas sin are y está funcionando la caja. No tenemos personal de informaciones. Eso lo hace mi persona o cualquier funcionario que pueda otorgar la información al público en general. Lamentablemente se tendría que designar a un personal más para informaciones y el personal que tenemos aquí arriba está igual escaso. Actualmente estamos con 15 funcionarios. Con 15. ¿En todo derecho real? En todo derecho real. Incluyendo lo que es el ingeniero de informática, incluyendo lo que es el personal de archivo, que tenemos uno solo igual. Estas deficiencias generan malestar y retrasos en la tramitación y entrega de documentos. Tendrían que salir en un promedio de 15 días hábiles, pero por el tema del personal es que se retrasa un poco más. El personal es sumamente nuevo y estamos haciendo la escapacidad.